en sus 15 minutos. Adelante, en el uso eficiente del tiempo, por favor. Gracias, presidente, por la palabra. Gracias, señor ministro, por su comparecencia. Es inevitable, señor ministro, que esta sesión adquiera el carácter de balance general de su mandato al frente del Ministerio del Interior, dado que estamos al borde del fin de la legislatura, una legislatura que ha finalizado de forma brusca, pero que, sin embargo, los nueve meses que han durado su gobierno han estado llenos de debates intensísimos y de políticas de mucha gravedad. Nosotros no estamos especialmente contentos con que la legislatura acabe de esta manera, al borde de haberse podido aprobar unos presupuestos que nosotros entendemos que empezaban a revertir mínimamente los largos años de las agresivísimas políticas de austeridad, que primero empezó a aplicar tímidamente el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, finalmente, han sido profundizadas con mucha violencia por los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy. Estos presupuestos nosotros entendíamos que se debían en gran medida a la influencia de nuestro grupo parlamentario sobre su gobierno, porque hemos mantenido en estos meses una relación que podríamos llamar de confrontación provechosa, digamos. Cuando digo provechosa me refiero naturalmente a provechosa para el conjunto de la ciudadanía, que empezaba a vislumbrar una salida más democrática y progresista a la simultánea crisis económica, que es también una crisis de nuestro régimen democrático. La finalización abrupta de esta legislatura nos deja con una incertidumbre en el aire. Su gobierno en general y el presidente del gobierno en particular comenzaron poniendo sobre el tapete un buen número de asuntos cruciales para la recuperación democrática. Pero el balance final es más bien entristecedor. ¿Y cuál es la incertidumbre a la que me refiero? La incertidumbre es la siguiente. Nos quedamos sin poder saber si su gobierno, impulsado por la correlación de fuerzas que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa, se habría visto obligado en los próximos meses a cumplir con las promesas y también con las expectativas que se habían abierto. Por el momento, todo eso queda en el aire. Después de que su gobierno ha ejecutado, creemos que muy poco de aquello que se esperaba y, desde luego, muy poco sustancialmente de lo que habíamos acordado. Pero de la misma manera que usted es un ministro que viene siempre a esta Cámara a hablar de una manera muy frontal, de una manera muy clara. Nosotros también, con mucho respeto, le queremos también expresar nuestra posición también de una manera, le decimos, muy clara también. Si en lo que se refiere a la valoración que decía del Gobierno quedan en el aire incertidumbres, en lo que se refiere a nuestra valoración de su ministerio y de su mandato como ministro del Interior, esa incertidumbre se convierte para nosotros en algo sustancialmente más grave. Cuando conocimos su nombramiento, señor Marlaska, usted sabe que nosotros reaccionamos en ese tipo, a veces, de quiebros que se suele hacer en el debate político. Declaramos que nos parecía la suya una designación más bien de un ministro de Ciudadanos que de un Gobierno socialdemócrata. Ahora la legislatura acaba y nosotros tenemos que decirle que concluimos –y no es una conclusión que nos guste– que tenemos la sensación de que se ha comportado usted más bien, finalmente, como el ala derecha del Gobierno. Ha actuado usted como un ministro muchas veces del tripartito de la derecha radical. Cada uno de los temas por los que usted comparece podrían ser tratados de manera aislada. A la hora de hacer un balance, el balance habría que hacerlo sobre si ha cumplido usted como un ministro que tenía frente a sí la tarea de impulsar algunos de los ejes de fuerza para la recuperación democrática, porque es nada menos que el ministro del Interior. Es decir, si va a ser usted capaz de restituir unas políticas de seguridad basadas en la revitalización de los derechos que llevan siendo dañados en nuestro país en asuntos vitales durante ya muchos años. Pero, como le digo, cada uno de los temas que se pueden tratar de manera aislada en esta comparecencia –usted lo ha hecho– se pueden, sin embargo, convertir en categorías del conjunto de su mandato. Y se lo vamos a intentar mostrar resumidamente en tres puntos. El primer punto. En algunas declaraciones a los medios de comunicación usted ha venido a deslizar que la ejecución de la política penitenciaria con los presos de ETA ha venido formando parte de la política antiterrorista. Pero es que ha vuelto a hacerlo de nuevo en esta comparecencia. ¿A usted le parece sensato afirmar en sede parlamentaria, encima en este momento histórico que exige justicia, reparación y reconciliación con respecto a los años oscuros que hemos atravesado en el País Vasco? ¿A usted le parece sensato decir que la dispersión y el régimen especial de los presos de ETA ha cumplido una función en la lucha antiterrorista? Esto supone asumir que la sujeción especial de los presos terroristas no se ha impuesto en el marco del Estado de Derecho, sino bajo el imperativo de la razón de Estado, que no es lo mismo, traduciéndose en vulneración de derechos, comunicaciones, visitas, derecho a la información, alejamiento de sus familiares y de los lugares de arraigo social, alargamiento injustificado de las penas bajo la aplicación de la doctrina parroque, después tumbó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condiciones de vida en aislamiento, señor ministro. ETA se ha disuelto hace un año y hace ocho años que dejó de cometer crímenes atroces. Lo subrayo por si hace falta, para que conste en el diario de sesiones. Atroces, crímenes atroces, porque nosotros no le tenemos miedo a las palabras. Su Gobierno ha durado nueve meses. No ha tenido la valentía de dar pasos decididos para restaurar el cumplimiento de la ley penitenciaria fuera de esa excepcionalidad. Incluso los tímidos pasos que han dado los está justificando en esta comisión. Parece que, de manera avergonzada, frente a la derecha que ya definitivamente se ha tirado al monte, no digamos ya con la perspectiva de las elecciones. Segundo punto. Sobre las detenciones de políticos electos detenidos en Girona. ¿Nos podríamos ensanzar, como de alguna manera usted propone en una discusión, sobre las condiciones en que esas detenciones se han producido? Pueden existir dudas sobre si se ha tratado de detenciones que se han producido sin autorización judicial, quizá ordenadas por fiscalía. Le podríamos dar muchas vueltas a ese asunto. Pero es que la cuestión fundamental es la siguiente. Estamos debatiendo esa cuestión de las detenciones de políticos electos en Girona en el mismo momento que se está produciendo en el Tribunal Supremo un juicio que es una vergüenza, que es una vergüenza democrática. Es que ustedes no han tenido el coraje ni la generosidad, la generosidad, de hacer gestos decididos para distender el conflicto en Cataluña. Y usted ha sido el ministro del Interior durante nueve meses. Le voy a confesar algo. Yo hoy tenía ganas de estar asistiendo en el juicio del Tribunal Supremo a las declaraciones de varios de los encausados. En particular, les mando un saludo a todos desde aquí y le mando también en particular un saludo a quien considero un amigo, que es Jordi Cuchart. Pero he preferido venir aquí para decirle a usted lo siguiente. Y se lo digo no solamente como no independentista, sino como alguien que cree que hay que pedir serias responsabilidades al independentismo por la aplicación de la estrategia unilateralista en Cataluña. Este juicio que está teniendo lugar en el Supremo es una vergüenza. Es una instrumentalización de la justicia para dirimir problemas políticos graves que nuestro país arrastra desde muchísimas décadas. Desde muchísimas décadas. Ustedes tenían la responsabilidad, y usted en particular como ministro del Interior, de hacer gestos que contribuyeran decididamente a la distensión del conflicto en Cataluña y no lo ha hecho. ¿Y por qué eran responsables? No solamente por su responsabilidad política, sino porque usted pertenece a un Gobierno sostenido por un partido que apoyó la aplicación de un 155 de manera inconstitucional. La aplicación del 155 apoyado por el Partido Socialista fue inconstitucional. Por tanto, ustedes tenían doble responsabilidad de distender el conflicto político en Cataluña, y no lo han hecho. Habrá que pedir responsabilidades al PDCAT vía Esquerra de por qué han tumbado los presupuestos abortando de manera abrupta esta legislatura. Pero ustedes tienen que pensar si no son responsables al no haber hecho gestos de distensión de los que eran responsables, a los que estaban obligados, de haber generado un clima que imposibilitaba que se hubiera dado la correlación de fuerzas para que esta legislatura continuara. Eso lo tiene que pensar usted como ministro del Interior. Tercer y último punto. Voy rápido. Miren las noticias con las que nos venimos desayunando en las últimas semanas. España acuerda con Marruecos de volver pateras a sus costas. Una noticia redundante con el hecho de que usted no ha retirado las concertinas, como tenían prometido desde hace tiempo, en la frontera sur. No han tomado medidas para que el control fronterizo se ejerza no solamente ya de manera no lesiva para la vida, que sería lo mínimo, sino para establecer vías de regulación del flujo migratorio que fueran legales y que fueran seguras. Es que no lo han hecho. Es que el único anuncio que han hecho sobre las concertinas es que parte de ellas las van a externalizar a Marruecos, como están externalizando parte del acuerdo fronterizo, en un gesto semejante al infame acuerdo con Turquía que la Unión Europea aprobó con apoyo del Gobierno del Partido Popular para controlar el acceso de los refugiados al territorio europeo. Es que eso es una vergüenza, señor ministro. Esto no es una política de control fronterizo decente ni respetuosa con los derechos humanos. Usted está por anunciar, por explicar aquí, y ya no da tiempo, el plan de su Gobierno que ha aparecido en prensa para, cito, reducir la mitad de la migración irregular, que incluye evitar el patrullaje activo de salvamento marítimo en costas mediterráneas, impedir que zarpen los barcos de la ONG dedicados al rescate y presionar a Italia para que abran los puertos a los buques cercanos a los territorios. Tuvimos la oportunidad de discutir esta cuestión con el ministro Ábalos en particular. Usted me dirá, ¿por qué me saca a mí el tema? Pues porque está clarísimo que entre usted y el ministro Ábalos se están repartiendo un juego en el que, aparentemente, el endurecimiento del control fronterizo responde a criterios técnicos y realmente está respondiendo a criterios políticos. Son ustedes el doble brazo de la ejecución de un endurecimiento de las políticas de derechos humanos en la frontera que ya eran dudosas de estar cumpliendo con los derechos humanos. Usted confunde, cuando hace esas declaraciones, deliberadamente, anunciando que va a evitar el patrullaje activo de salvamento marítimo, cuando usted sabe muy bien que este servicio nunca patrulla activamente. Actúa cuando hay una alerta en el mar. ¿Qué significa eso? Que cuando haya alertas de situaciones graves de buques con refugiados o de pateras, ¿ustedes no van a responder a esos avisos? ¿Salvamento marítimo no va a actuar? ¿Va a dejar que sundan las pateras? ¿Cómo va a quedar la cuestión? ¿No van a asistir a las embarcaciones en peligro cuando se encuentren navegando? Porque, en cualquiera de los casos, ustedes están violando, entre otras muchas cosas, el Código Ético Marítimo. Cualquier embarcación, tienen ustedes obligación de socorrerla cuando se encuentre en situación de peligro. Voy a cerrar, que se me pase el tiempo. Tratamiento, reconducción del tratamiento a los presos de ETA para generar unas condiciones de justicia, verdad y reparación y reconciliación en el País Vasco. Detenciones de cargos electos en Cataluña en el marco de un juicio avergonzante para la democracia en el Tribunal Supremo. Endurecimiento de las políticas fronterizas que conculcan gravemente el respeto obligado a los derechos humanos. Solo esos tres puntos ya nos parecen paradigmáticos, señor ministro, de un mandato que ha confundido sistemáticamente el Estado de Derecho con la razón de Estado. Y le voy a decir una última cuestión con respecto al tema del salvamento de los refugiados y los inmigrantes en el Mediterráneo, que es un tema que a nosotros nos duele particularmente. Nosotros sabemos, por su proyección pública, que usted tiene en su muñeca derecha un tatuaje que dice Ni pena ni miedo. Es un verso de, usted lo sabe bien, del poeta chileno Raúl Zurita. Es un verso, sí, acabo, que el poeta Zurita escribió en el desierto de Atacama. Es un buen lema para alguien que se dedica a la política, Ni pena ni miedo. Pero usted sabe que ese lema Zurita lo escribió en Atacama, rememorando simbólicamente a los desaparecidos de la dictadura militar del dictador Pinochet, que están esparcidos sin localizar por el desierto de Atacama. Cuando usted se levante cada mañana y vea ese tatuaje, acuérdase de los desaparecidos en el mar Mediterráneo, a quienes su gobierno dejan abandonados durante ya demasiado tiempo. Muchas gracias, ministro. Señor Delgado, tres minutos quince segundos quedan de su tiempo como grupo.